En este día del padre que ha pasado hay muchas historias que te conmueven, que te llevan a las lágrimas muchas veces cuando escuchas y uno se sensibiliza más como digo en este día del padre que ha pasado y que lo hemos vivido y una de las historias que me ha conmovido ha sido la que te voy a contar a continuación Son las 12 de la noche en Madrid, Ángel Di María junto a su mujer Jorgelina Cardoso vuelven destruidos del hospital Montepríncipe están vacíos de alma y cuerpo en el coche rumbo a casa acaban de decirle buenas noches a su pequeña hija mía quien está internada hace días tras nacer por cesárea con solo 6 meses de gestación el 22 de abril de 2013 Desde ese día y por dos meses hasta que el 13 de junio le dieron el alta Ángel y su esposa visitaron todos los días a la beba quien entre cables y problemas luchaba por su vida Hace unos días se cumplió un año de ese 13 de junio inolvidable en la vida de Ángel Di María También en ese momento, justamente después de un año Recordemos que él ha pasado también un momento muy duro cuando falleció Germán, el padre de Jorgelina Hoy seguramente desea este artículo titulado el día de ayer El fideo seguramente mirará al cielo cuando entone el himno argentino en el Maracaná Y pensará en Mía y en todo lo que luchó en este último tiempo Di María estaba a horas de empezar a jugar su segundo mundial Y justo en el día del padre, el segundo que vivirá al lado de Mía Di María dice Mi hija me enseñó que todo se puede A saber que lo más difícil a veces se puede convertir en algo fácil En que el esfuerzo de uno puede tener recompensa Me enseñó a saber sufrir y a saber aguantar el dolor A ser más fuerte Todo esto que me transmitió me ayudó a ser un año espectacular Se lo debo a ella y a mi mujer Que son las que siempre están a mi lado Y siempre apuestan por mí Esto lo contaba Di María al diario Marca Días después de consagrarse campeón de la Champions League Con el Real Madrid Y con él como la gran figura de esta final De la Champions Pero qué pasó aquel 22 de abril de 2013 Te lo cuento Jorgelina empezó a perder líquido Pese a que el embarazo llevaba 6 meses de gestación Y la llevaron al hospital Los médicos encargaron de urgencia una cesárea Había 70% de posibilidades que no sobreviviera Pero Mía, con el ímpetu que su padre muestra en la cancha Luchó y lo consiguió Estuvo dos meses internada Eran esos días en los que Ángel y su mujer iban dos veces A solo ver a su hija De día y luego de noche Para desearle buenas noches No fue fácil Pero había que luchar para seguir adelante Pasamos allí más de dos meses Siempre estábamos con los mismos padres El dolor te une ahí dentro Te hace más fuerte Y tuvimos muy buena relación con todos los papás Que tenían bebés ahí dentro Mi mujer sigue hablando con ellos también En un grupo de Whatsapp Hablan, se mandan fotos De todos los bebés Hicimos una gran amistad Recuerda Di María Cuando hace casi dos meses Mía cumplió un año Decidieron invitar a los otros niños Que por entonces estuvieron internados en el hospital Luchando codo a codo Por vivir El 22 de abril último El del primer cumpleaños Jorge Lina publicó una emotiva carta En su cuenta de Instagram Cesárea programada para las 19 horas Nervios Angustias Miedo Mucho miedo Alto porcentaje de no venir a este mundo Otro tanto de quedar con secuelas importantes ¿Qué será de tu vida, mi pequeña, gran mía? ¿Cuántas lágrimas? Llegaste a este mundo Y ahora lo peor Dos meses en la unidad de cuidados intensivos Nadie más que papá Y yo sabemos el dolor Que causaba verte tapada de cables Y aparatos en tu bella carita Nada más triste que volver a casa Con los brazos vacíos Y los pechos llenos de dolor Infecciones Transfusiones ¿Qué será de vos, mi amor? Lágrimas que empapaban nuestra almohada Cada noche Nudo constante en la garganta Ganas de ir a buscarte Y no volverte a soltar en nuestras vidas ¿Qué te deparará el destino? Tenía la certeza que tu abuelo Germán Mi amado viejito Te estaba cuidando las 24 horas del día En el bendito hospital Día 13 de junio del 2013 El día que te llevaste a mi padre Bendito 13 que mi padre hace que te deje de odiar Te dan el alta Princesa de mis sueños Te traemos a casa Simplemente felices Un año después 22 de abril de 2014 Podemos decir que eres una niña sana Fuerte Muy divertida Y gran luchadora de esta vida Tu vida Nuestras vidas Viniste a este mundo Para enseñarnos Que no hay Que rendirse Jamás Y para demostrarnos Que si uno quiere Este mundo puede ser De un hermoso color de rosas Te amamos hasta el infinito Y más allá Papá Y mamá Una historia como digo Que te conmueve Que te llena los ojos de lágrimas Más que nada cuando Vemos el sufrimiento Que pasaron estos padres Y más Uno cuando Como digo Te ponen este artículo Un día del padre Por supuesto Tú Se te hace un nudo En la garganta Así que Nos alegramos muchísimo Por la pequeña mía Una historia que yo Personalmente no la conocía La conocí ayer En el día del padre Donde este artículo Salió en varios periódicos Y bueno Nos alegramos por la vida Tanto de De Jorgelina Como de Ángel Di María Que pueden tener A su pequeña Con ellos Y eso es lo importante La pequeña mía Ha luchado Y ahí está Gracias a Dios Disfrutando De su primer Año de vida 28 minutos Pasan de las 10 Estamos en vivo En la 101.8 FM Disfrutando De grandes éxitos Buenas canciones En este día lunes Comienzo de semana Por supuesto Que lo Comenzamos Con mucha 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 buena música En este día